Buen lunes, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les comento que hasta cinco asaltos a la semana se llegan a perpetrar en contra de trabajadores que forman parte de sindicatos que aglutina la Confederación Sindical Republicana. Así lo dio a conocer el dirigente de esta última, Constantino Sánchez Díaz. Lamentablemente, por compañeros nos han reportado asaltos, por lo menos entre tres y cinco semanalmente. Como sabemos, hay muchas veces que hay compañeros que no lo reportan en su momento, pero sí por lo menos entre cinco compañeros a la semana lamentablemente han sufrido asaltos. Prácticamente al entrar y en la noche, porque entran a las cuatro o cinco de la mañana para ir a tomar su transporte en la empresa, o ya salen después de las diez, once de la noche. Entonces, cuando se ha dado más el tema de la inseguridad, que sabemos ahorita que lamentablemente a cualquier hora, pero bueno, ahí son las más afectaciones. Sí, comentábamos ahí abajo de los puentes, donde están sus paradas, sobre la pista, que es uno de los principales, o el puente de los parques, que están muy oscuros e inseguros. Entonces, como algunos se atraviesan a pie, pues son ahí como que esos cocos que hemos detectado en la inseguridad. Pero sí, son ahí en sus paradas. Gracias. Gracias.